Hola, Susan. Finalmente, a fines de enero de 2008, Susan hace una cita con un médico diferente. Bien, dime qué ocurre. Me largué a llorar. Le dije, siempre estoy cansada, me siento enferma, mi estómago está inflamado, perdí mucho peso. Conozco mi cuerpo, algo no anda bien. Echemos un vistazo para ver qué encontramos. Recuéstate un segundo. Durante su examen, el médico descubre una masa abdominal sospechosa. No me gusta cómo se siente. Le pregunté qué creía que era y me dijo, no lo sé. Bien, discúlpame un segundo. Le ordena una ecografía inmediata. Mientras espera, Susan descubre la terrible sospecha del médico. En la ficha del médico decía, en letras mayúsculas, posible cáncer de ovario. El cáncer de ovario es el más mortal de los cánceres reproductivos femeninos. Cuando es detectado, suele ser muy tarde para tratarlo efectivamente. Entonces pensé, Dios mío, tengo 57 años. Si es cáncer de ovario, se terminó. Será mi fin. Los síntomas de cáncer de ovario pueden ser tan simples como inflamación abdominal, malestar, fatiga. Inmediatamente pensé, si es cáncer de ovario, no podrán hacer mucho por mí. Susan llama a Nick y le cuenta las noticias devastadoras. Antes de tener su ecografía de emergencia. Hola. Hola, Nick, soy yo. Ella dijo, es el final. No tengo buenas noticias. Quedé impactado. Ven en cuanto puedas, ¿sí? Adiós. Entré con mucho temor y pensé, aún hay cosas que quería hacer con mi vida y no hice. Su doctor tiene algunas preocupaciones y quisiéramos obtener más información. Bien. Te pediré que subas al banco, por favor. El examen ofrece un diagnóstico, pero no el que Susan esperaba. Intenta relajarte. ¿Qué tenemos aquí? Me dijo, felicitaciones. Y yo pensé, ¿por qué felicitas a una mujer con cáncer de ovario? ¿Felicitaciones? Y dijo, estás embarazada. Le agradecí y fui a levantarme. Entonces me detuve y le dije, perdón, ¿qué dijo? Estás embarazada, felicitaciones. De acuerdo. Y volví a acostarme. Susan acaba de descubrir que no está muriendo de cáncer de ovario, sino que está embarazada a los 57 años. Era una montaña rusa emocional. Hace un segundo mi vida había terminado. Ahora pensaba, voy a tener un bebé. ¿Buenas noticias? Excelentes. Le pregunté, ¿cuán embarazada? Y me dijo, unas 29 semanas y media. ¿Estás seguro? ¿De verdad? Completamente, mira tú misma. No tenía idea. No experimenté los síntomas normales como antojos o náuseas matutinas. Nick llega al hospital pensando que su esposa ha sido diagnosticada con cáncer de ovario. Oh, Sue. Temía oír las noticias. Ella me dijo que me sentara y tomara un café. Bien, me hicieron la ecografía. No tengo cáncer. Oh, eso es fantástico. Estoy embarazada. 29 semanas y media atrás, a Susan le implantaron tres óvulos fecundados. Lo que no sabía es que ella había perdido dos de ellos, pero seguía embarazada del óvulo sobreviviente. Estábamos completamente felices porque ya habíamos perdido la esperanza. Creo que necesitaba un whisky. ¿No es increíble? Nuestro bebé. No será por mucho, cariño. Pronto seremos padres. Tras dos años de fecundación in vitro, un aborto espontáneo y un embarazo sorpresivo, Susan, de 57 años, está a punto de convertirse en la madre primeriza más grande de Inglaterra. Susan y yo estábamos muy nerviosos. Aquí vamos. Estaba muy, muy preocupada de que quizás faltara algo o algo no estuviera bien. Bien, ya estamos listos. Aquí vamos. Aquí está ella. Mientras Susan está entumecida por la epidural, el médico da a luz a una niña de 2,900 kilos gramos mediante cesárea. Como Susan no supo de su embarazo hasta la semana 29, los doctores aún no están seguros sobre su estado de salud. Mis primeras palabras fueron, ¿ella está bien? Si una mujer no recibe cuidados prenatales, se pierde la oportunidad de detectar problemas en el bebé y en la madre. Afortunadamente, Freya Lucía, nacida en la semana 37, es una bebé sana y de término completo. Eres una bebé sana y hermosa. ¡Mírala! Dijeron, ella está en perfecto estado. Ambas estábamos muy bien. No tuvo ningún problema de salud. Papá, ¿estás listo para cortar el corrón? Nick corta el cordón umbilical de su hija. Debes cortar entre esas dos pinzas. Eso es. Perfecto. Excelente trabajo, papá. La envolvieron y se la dieron a Nick. Eres tan hermosa. La besé. Y entonces, se la entregué a Susan. La miré y estallé en lágrimas. El milagro de llevar a un niño dentro tuyo y dar a luz a un bebé totalmente sano es sin dudas el sentimiento más increíble. Es perfecta. Perfecta. Igual que tú. Pero, ¿cómo es posible que Susan no supiera que estaba embarazada? No tuve ningún síntoma. Susan, luego del parto, a las 12, ya estaba de regreso en... la guardia de maternidad. y a la una en la sala de recuperación. A las cuatro ya estaba arriba. Y... se veía maravillosa. Se veía muy bien para haber pasado por una cesárea. No soy ginecólogo, así que no esperaba que Susan estuviera embarazada. Ah, descubrir que Susan estaba embarazada a los 57 y a mis 45. Fue... una sorpresa para todos. Yo trabajo en escuelas de escritura y les dije que no trabajaría por dos semanas. Dejé de trabajar por un tiempo y... les dije que estaba embarazada y no podían creerlo porque muchos de mis colegas sabían mi edad. Les dije que tendría un bebé y me preguntaban dónde estaba. Y les dije está aquí y quedaban sorprendidos. Mucha de la gente a la que le conté la historia no podía creer que realmente sucedió. Les parecía una historia fantástica. La gente a la que le conté estaba muy feliz porque sabían cuánto queríamos un hijo. Muchos amigos nos dieron ropa de bebé y cosas así. Y recibimos muchos consejos de todo el mundo. Podríamos poner la cama allí. Y miles de cosas sucediendo al mismo tiempo. No se puede explicar con palabras. Era como tener fuegos artificiales por todos lados dentro de la mente. Incluso cuando volvimos esa noche y nos sentamos sentíamos muchas emociones juntas. Estaba maravillada pero no podía creer que en seis semanas seríamos padres y tendríamos un bebé en la casa. La noche anterior estábamos como locos. Esa noche en la cama decíamos mañana habrá un pequeño bebé con nosotros. Pensé que habría algún signo evidente durante el embarazo. pero no lo hubo. No lo hubo.